¿Sabes que se vota el domingo? Sí, sé que se vota el domingo. Pero no sé para qué, no sé a quién votar, porque la verdad que hoy por hoy no tengo a alguien por votar porque todo el mundo me defraudó. A mí acá, por ejemplo, por empezar los colectivos, mirá, hace más de media hora que estoy esperándolo y no vienen. Se rompen, así que no sé a quién votar. La verdad que no hay... Yo por mí no votaría, pero es obligación. ¿Crees que faltó información a los vecinos para que sepan qué es lo que se tiene que votar y cómo? Yo creo que sí, sí, sí. Sí, aparte nosotros en el barrio donde vivimos, un político no se asoma ni por joda. Y bueno, es un partido, cosas políticas, y bueno, es para elegir nuevos candidatos, como se llama, para el gobierno. Y bueno, espero que los políticos que suban ahora puedan hacer las cosas bien, ¿no? Ya que estamos medio... Los argentinos ya estamos cansados ya muchas veces de promesa y no se cumple. ¿Tenés idea que se vota el domingo? No, sinceramente no. ¿Sabés que hay elecciones el domingo? Sí, sí que hay elecciones el domingo, pero la verdad que no le presto mucha atención a las votaciones, porque en realidad me ocupo en mis cosas personales. Tengo una banda de música hace 20 años. Y bueno, veo que hay mucha gente que se postula, pero me parece que no hay ni un currículum de... qué ha sido su vida anterior, su trayectoria, porque hoy todos ponen fulano, se postula para intendente, pero nadie sabe nada de nada. ¿Quién es? Se vota para los candidatos a presidente. Bien. ¿Tenés más o menos claro si hay corte de boleta, si no se puede cortar boleta? Sí, se puede cortar boleta. ¿Qué se vota? Las primarias. Está bien, pero ¿en qué consiste? Vamos a elegir las listas que van a participar en octubre. ¿Cuánto tiene que sacar un candidato para pasar al...? No, de porcentaje no sé. Sí sé que hay que elegir para quién va a ser los candidatos a presidentes. Se vota primarias, elecciones primarias. ¿Y qué significa elecciones primarias? ¿Qué es lo que hay que votar? ¿Qué es lo que hay que elegir? Y si están todos los candidatos a diputados, a presidente, y de ahí se sacan el que junte la cantidad suficiente, puede participar en las elecciones generales. ¿Recordás cuánto es el porcentaje que tiene que tener un candidato más de 3%? Creo que más del 3%.